Acá, yo les reparto el parte médico, ahí se faltó una soja, el parte médico le van a distribuir, la presidencia está muy bien, hizo todos los chequeos, así que ahí, la presidencia está muy bien, está recuperándose, así que está muy bien y ahí tienen el informe médico de la fundación. Gracias.